vale, entonces trabajemos con clase 15 para cerrar la parte de bar, entonces lo que voy a hacer en esta clase es voy a retomar desde aquí, desde la carga de librería de biblioteca la carga de datos la transformación de las series bueno, de las series de las variables a series la creación de data print de datos con el que voy a estar trabajando lo voy a volver series de tiempo y bien ya, de ahí vamos a ir a la parte de pruebas de diagnóstico que estoy en la línea 135 bien ahora, cuando trabajemos con bar, hay una serie de pruebas que tendremos que hacer concretamente tendremos que verificar si los residuales del bar son homocerásticos si están distribuidos de forma normal y bueno, podemos probar en realidad sería esas dos pruebas digamos las importantes bien ahora ¿qué significa que los datos sean normales? bueno, datos normales en términos multivariantes es decir la matriz de residuales acuérdense que cuando trabajamos con bar lo que estamos haciendo es trabajar con una estructura muy particular de matriz entonces lo que vamos a asumir es lo siguiente vamos a decir que un bar digamos que que lo que tendríamos es como siempre con un bar de xp es igual a delta más a1 de x en t menos 1 más puntitos más a subíndice p de x en t menos p más u de t el supuesto principal que hicimos es que el término de u de t era se distribuía de forma normal con una media cero y una varianza que denominé como sigma la varianza digamos que bueno, la media es simplemente el valor esperado de u de t es simplemente un vector que se forma por cero apilado la varianza era digamos lo más complicado lo conversamos la clase pasada y dijimos que esto era el resultado del valor esperado de u de t por de t tras puesto esto generaba una matriz de k por k esta era una matriz que denominábamos como sigma lo que habíamos dicho es que sigma era una matriz que lo que estaba reforzando era la covarianza contemporánea es decir que había información de la variable 1 con la variable 2 que estaba común y que podía estar contenida en esta matriz ¿sí? entonces lo que vamos a hacer con una prueba de diagnóstico es vamos a verificar que los residuales en efecto se comportan de una forma normal pero multivariante es decir con una media vectorial cero y con una varianza de este estilo es una prueba de diagnóstico la segunda prueba de diagnóstico es un poquito más complicada y tiene que ver con la estructura de los residuales esa digamos es la prueba de autocorrelación serial y básicamente la prueba de autocorrelación serial es una prueba muy digamos es es simplemente lo siguiente nos preguntaríamos por una situación en la cual voy a utilizar un operador subaluminal como BEC o BEC para decirlo nada más simplemente así el operador BEC lo que va a hacer es lo siguiente va a tomar una matriz supongamos que tenemos la matriz ABCD cuando la aplicamos el operador BEC lo que hace es que extrae únicamente los elementos de la diagonal y los afila es decir esto va a resultar simplemente AB ¿sí? entonces el operador B toma una matriz cuadrada toma los elementos de la diagonal y los afila de la forma A ¿sí? eso le hace a todas las matrices a las cuales aplique el operador B bien ahora lo que voy a hacer es aplicar el operador B a una matriz muy particular voy a aplicar el operador B ¿sí? sí dices que vamos a dialogar ¿es esta deuda? ah sí muchas gracias D mil disculpas a mí se me fue se me cruzaron aquí los cables bien entonces lo que voy a hacer es voy a aplicar el operador B pero a una matriz muy particular a esta matriz a U estimada en T por U en T estimada traspuesta es decir los residuales estimados del bar los estoy considerando aquí los estoy multiplicando por los mismos residuales pero de forma traspuesta esta cosa nos debería dar una matriz también ¿de qué dimensión? de K por K ¿no? este objeto que está aquí adentro ¿sí? es una matriz cuadrada entonces esa matriz lo que va a tener es sigo aplicando el operador B lo que voy a tener ahí aquí es un uno digamos la suma en realidad aquí me faltó uno para dos sumas lo que voy a tener aquí en este punto es la suma desde igual a uno hasta hasta donde vaya yo en el momento décimo de U del modelo uno o de la variable uno diésimo al cuadrado estimado ¿sí? entonces eso ¿a qué se va a parecer? ¿ese objeto a qué se parece? así como está escrito ahí ¿perdón? a la varianza ¿no? es muy buen aproximado de la varianza que es lo único que le falta este para hacer un estimador de la varianza ¿sí? dividido entre n menos uno ¿no? si es que es la muestra o entre n menos k si es que consideramos k este k gramos y perdemos k gramos de libertad bien ahora entonces podríamos continuar con esa matriz ¿sí? entonces ¿quién sería el elemento que estaría en la segunda posición? ¿quién sería el elemento que estaría aquí? la suma de quién desde igual a uno hasta t ¿de quién? de u uno y por u dos y bueno traspuesto bueno no traspuesto sino estimado ¿eso quién sería? la cobrianza sería la información común de la variable uno con la variable dos ¿sí? y así podría continuar yo sobre ese renglón hasta el último elemento el último elemento en ese en ese en ese renglón sería la suma desde igual a uno hasta t de u y perdón u y uno y por u k y estimado ¿sí? y ahí cierro el primer renglón ¿podría yo continuar hacia abajo? lo que tendría en la segunda línea aquí tendría yo la suma porque esto es simétrico la suma desde igual a uno hasta t de u dos t estimado por u uno t estimado y aquí en este elemento segundo elemento ¿a quién tendría? de suma de igual a uno hasta t de u dos t estimado cuadrado la varianza ¿de quién? del segundo de la segunda variable ¿sí? aquí tendría la covarianza que sería simétrica por aquello y así podría continuar rellenando esta matriz de tal manera que lo que tendría yo es que hacia abajo el último elemento ¿quién sería? aquí sería la suma desde igual a uno hasta t de u k t por u uno t así y hasta el último aquí sería simplemente la suma desde igual a uno hasta t de u k t cuadrado estimado y aquí ya podría yo cerrar mi matriz ¿sí? si le aplico al operador b lo que hace el operador b se toma las diagonales ¿sí? entonces ¿quién es la diagonal? las varianzas entonces cuando yo diga que voy a tomar el operador b de esta forma lo que estoy diciendo aquí es tengo un vector de variante ¿sí? hasta ahí estamos todos de acuerdo ¿todas? ¿todas? ¿sí? buenísimo vale ahora ¿qué es lo que hace la prueba de de homoferasticidad? lo que hace la prueba de homoferasticidad es dice supongo que las varianzas pueden estar siendo determinadas por varianzas en momentos anteriores es decir ¿qué pasa si las varianzas se pueden expresar como una ecuación de la siguiente manera es el b de u de t estimado por u de t estimado traspuesto es igual a una constante que voy a llamar b más b0 b1 que va a ser una matriz que va un vector de coeficientes una matriz de coeficientes en realidad que va a multiplicar a b pero a b de u de t menos uno estimado por u de t menos uno estimado traspuesto ¿qué es lo que tengo aquí? déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño lo que tengo aquí es una ecuación de varianzas que depende de una constante más las varianzas pero en el periodo inmediato anterior ¿sí? y así digamos que continúo y digo que más y más hasta un b digamos un bq de b de u de t menos q estimado de u de t menos q estimado ¿sí? entonces si es cierta esta ecuación querría decir que todos los coeficientes b1 y b y los coeficientes en bq son distintos de cero en ese escenario lo que yo estaría diciendo es que la varianza tiene correlación con varianzas anteriores eso es algo que se llama efectos archi todavía no lo he definido concretamente aquí pero eso se llama tener heterosedasticidad porque lo que está diciendo es que esta varianza depende de lo que ha ocurrido en varianzas anteriores es decir la varianza no es constante a lo largo de la muestra sino que es variante entonces lo que vamos a hacer en el caso de la prueba de archi es verificar probar la hipótesis nula de que b1 es igual a b2 es igual a la matriz bq igual a cero esta será mi hipótesis nula si esto ocurre si esto es cierto entonces quiere decir que b es igual solamente a b0 pero b0 es una constante entonces querría decir que el modelo es homosedastico si la hipótesis nula no es cierta es decir si la rechazo quiere decir que entonces tengo heterosedasticidad ¿vale? hasta aquí todo el mundo bueno vayamos a todos ¿vale? entonces en clase 15 lo primero que vamos a hacer es voy a crear un var solamente para utilizarlo como ejemplo es un var con una constante con dos rezagos y voy a evaluar la normalidad y la normalidad es un resultado de una jarquevera ustedes seguramente vieron jarquevera en esta lística este y entonces lo único que es una chi cuadrada es una jarquevera basada de una chi cuadrada lo que tenemos aquí es la hipótesis nula es que los residuales son normales la hipótesis alternativa es que no lo son entonces solamente de ver este resultado ¿cuál es su conclusión? son 10 grados de libertad en este caso son es un chi cuadrado que da este valor entonces ¿en qué zona estamos? en la zona de aceptación en la zona de rechazo de la hipótesis nula entonces nuestra conclusión es que este var no tiene residuales normales ¿vale? entonces no pasa la prueba de normales ¿vale? podemos analizar también ¿cómo se le llama? ¿cómo es la solución? bueno el grado de ¿qué tan leptocórtica es esta curva? con con esta prueba y la cortosis también podríamos analizarla ¿bien? ahora podemos analizar autocorrelación serial y la podemos analizar con distintos rezagos entonces lo que vamos a hacer con autocorrelación serial es exactamente lo que yo planteé con el modelo B entonces lo que vamos a hacer es probamos para dos rezagos con una brush paga con una brush coffee perdón evaluamos en este caso por ejemplo lo que estoy haciendo aquí es rechazo la hipótesis nula por lo tanto digo con dos rezagos y tiene autocorrelación serial la pongo con cuatro rezagos con cuatro rezagos también la rechazo y con seis rezagos también la rechazo entonces mi problema es que este 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 bar tiene autocorrelación serial ¿sí? bien ¿cuál es la diferencia entre la autocorrelación serial y la y la heterosexia que planteé? ¿alguno ustedes notó ese pequeño detalle de que no ha hablado de ¿qué es la autocorrelación serial? ¿no? buenísimo bien me regreso acá a mi planteamiento lo que hago con esta prueba es simplemente evaluo varianzas pero hay una cosa que dejamos fuera ¿quiénes son? ¿qué pasa con ellos? con esto ¿qué pasa con ellos? ¿sí? a estos de acá ¿vale la pena analizarlos? es decir los que están fuera de la diagonal sí y nos los analizamos de una forma similar lo que vamos a hacer es vamos a crear también ecuaciones para ellos que también van a depender de información pasada muy parecido al que hicimos para B para las varianzas pero lo hacemos para esto y también una prueba similar entonces lo que vamos a verificar es si estos componentes que están fuera de la diagonal también dependen de información pasada si lo hacen entonces tenemos esta coordenación serial si no lo hacen entonces no tenemos esta coordenación serial la hipótesis nula es muy parecida a la que tenemos aquí abajo lo que queremos es aceptar la hipótesis nula entonces me regreso a mi software y lo que tengo en mi software es que en efecto utilizando diferentes especificaciones desde 2 hasta 6 rezagos lo que me doy cuenta es que en todos los casos hay otra correlación serial ¿sí? entonces tampoco pasa la prueba de otra correlación serial en el modelo bajo y por último veamos homosedasticidad y homosedasticidad que es esta prueba es la prueba arch multivariante que tampoco pasa ¿sí? entonces mi bar este bar de ejemplo que tengo con dos rezagos no pasa normalidad no pasa otra correlación serial y no pasa homosedasticidad entonces es un muy 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 mal bar es verdad ¿vale? bien con esto cierro la parte teórica de bar no sé si tengan alguna duda hasta este punto ¿no? bueno voy a hacer una pequeña un pequeño cierre de lo que es bar porque quiero que como que entiendan un poquito hacia donde quiero ir con el curso ¿sí? y también porque algunos de ustedes me escribieron por correo y quiero responder un par de preguntas que he recibido sobre bar ¿sí? las junté todas y las voy a tratar de incluir en esta explicación que voy a hacer ahora ¿sí? ahora voy a tratar de hacer un diagrama para explicar en dónde estamos parados ¿vale? bien las series de tiempo digamos que se dividen en dos tramos entonces tenemos series univariadas y tenemos multivariadas o multivariadas las series univariadas están básicas están basadas o es básicamente los armas y sus diferentes variantes ¿no? armas arimas 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 todas estas cosas están ahí son univariantes ¿cuál es el supuesto principal de estos modelos? bueno básicamente las series están estacionarias y que los residuales sean un ruido blanco que es básicamente lo ¿sí? eso es lo que eso es lo que necesitamos para esos modelos ahora ¿qué pasa en el caso de los modelos multivariantes? los modelos multivariantes necesitan ser alimentados esos y forzosamente dependen y lo pones como F de series individuales pero que son estacionarias este tipo de modelos este primer grupo de modelos ¿quiénes son este tipo de primer grupo de modelos que dependen de funciones de variables por individual pues que por individual son estacionarias ¿quiénes son? estos de acá son básicamente dos modelos que he visto con ustedes granger y bar ¿sí? entonces ¿qué es lo que necesitan? necesitan que las series sean estacionarias y entonces podemos aplicar granger y podemos aplicar bar granger es como el hermano menor del bar porque granger lo que hacemos es probamos si una variable y de t es causada y pongo así la mezcla es causada por una variable y t ¿cómo evaluamos si esta causalidad es cierta? la evaluamos mediante una ecuación que simplemente decimos y de t es igual a la suma digamos desde y igual a 1 hasta p de y de t menos i multiplicados por un conjunto de parámetros que voy a terminar a subíndice entonces es decir como un componente de autoregresivo más la suma desde y igual a 1 hasta p de x y de perdón de xp menos i por voy a poner b y entonces lo que hacemos es simplemente evaluar si esta variable y depende únicamente de y mismo retagada o de otras variables eso es granja ¿no? y lo que queremos evaluar es si las bi son 0 o no ese es el hermano menor del bar porque en realidad cuando hacemos un bar hacemos esto mismo pero para todas las ecuaciones que incluyamos por ejemplo ¿cuál sería la representación del bar de este granja sencillo? sería un bar de dos variables y la manera en que deberíamos evaluarlo si fuera un bar deberíamos de verlo como que hay una ecuación para y y hay una ecuación para x la ecuación para y depende de parámetros asociados a yt menos i de parámetros asociados a vamos a ponerle a uno a dos y yt menos i pero también aquí de un conjunto de información asociada a vamos a ponerle x3 y x t menos i a cuatro y x t menos i entonces lo que hacemos es básicamente extendemos granger a este objeto más complejo lo estimamos todo en conjunto todos estos parámetros a uno a dos a tres y a cuatro los estimamos de una sola vez entonces por eso se puede ver como que granger es como el hermano más pequeño del bar pero hasta aquí ¿cuál es el supuesto principal? que estoy ocupando que todas las series son estacionarias y es lo que voy a hacer la siguiente clase lo que voy a hacer la siguiente clase es romper el supuesto para casos multivariados que dependan de series por individual estacionarias lo que voy a decir es que pasa cuando son modelos multivariantes pero las las series sobre las cuales voy a estar trabajando son por también por individual pero van a ser no estacionarias este es el camino que voy a seguir ahora ¿y quiénes están aquí? digamos que el modelo más clásico que está aquí es con integración ¿quién más está aquí? ADRL y ya ¿pero si son los B? los B en realidad son bar no solo piénsalo cómo está un B básicamente un B es esta estructura que tengo aquí que voy a hacer por allá pero en diferencia un B que es un bar en diferencia en realidad ahora bien con integración va a solucionar un problema que es ¿qué pasa si lo que no quiero es no quiero tratar con series estacionarias? ¿cuál es el problema de tratar con series estacionarias? es que todas deben ser todas deben ser todas deben diversas y aquí una media digamos esta delta todas deben oscilar alrededor de esta media pero en realidad nuestras series no son así las series económicas en realidad son más complicadas porque en realidad las series económicas se ve que crecen siempre y queremos analizarlas por ejemplo imagínense que queremos analizar la serie por ejemplo vamos a pensar de precios de una industria y las queremos analizar vamos a ver que los precios por ejemplo de la cerveza el ejemplo clásico de cervezas y cigarras con los precios de cigarros ¿no? CR y queremos saber si estas dos series se mueven en conjunto ¿no? para los que les gusta la microeconomía es una respuesta muy común porque lo que quisiéramos resolver ahí es si los mercados si esos dos productos se comportan como bienes complementarios ¿no? esa es la manera en que tratamos de resolverlo este bien y queremos analizarlos así no los queremos analizar en diferencia ¿no? bien ¿qué hacemos en este caso? tenemos que utilizar cointegración entonces es el modelo más común es cointegración pero luego hay una complicación ¿qué pasa cuando tengo amigas que están como en la línea roja y amigas que están como en la línea verde en el mismo set de datos? no me lo soluciona el VAR porque no todas son estacionarias no me lo soluciona cointegración porque no todas son no estacionarias tengo combinaciones bueno las combinaciones las puedo solucionar a través de ADRL el modelo ADRL ¿sí? además de que el modelo ADRL también soluciona otro problema que es muestras pequeñas cuando traen con muestras pequeñas muchas veces el análisis empírico no podemos hacerlo con muestras muy grandes entonces ¿qué les digo que es una muestra no muy grande? cuando tienen 30 datos están en un escenario verdaderamente catastrófico para poder ocupar un VAR o una consideración ¿cuál es la opción de ADRL? que además de que funciona para casos en los que las series son así cuando ustedes tienen 30 datos es bien difícil saber si la serie es estacionaria o no porque tienen muy poca observación de la muestra entonces pueden tener imagínense que tienen 30 datos pero sus 30 datos coinciden vamos a piensen en la línea roja que tengo aquí si sus 30 datos imagínense que los 30 datos únicamente corresponden a un tramo tan pequeño que solamente sea este tramo ustedes podrían pensar que la serie tiene tendencia creciente pero en realidad tienen un sesgo porque no pueden observar todo el proceso entonces cuando no pueden observar todo el proceso pueden incurrir en el error de que en realidad el proceso completo es estacionario pero ustedes solo pueden observar una cosa muy pequeña del proceso y piensan que no es estacionario ¿sí? entonces las situaciones vamos a utilizar ADRL que es la abreviación de modelos autoregresivos con retagos distribuidos ¿vale? entonces hacia allá es lo que voy a hacer voy a hacer ese brinco de los modelos con series no estacionarias en este camino para poder llegar a cointegración voy a necesitar una prueba que se llama prueba de raíz con instancia ¿sí? entonces hacia allá no hay dudas buenísimo ¿sí? ¿para los par tenemos las pruebas que resultan con varias las estacionarias entonces no está bien diferenciarlo si es cierto no par entonces tú tienes un set de series que salen no estacionarias lo mejor es haz la diferencia y modela la diferencia pero no es en un bar ahora vas a perder información porque todo lo que salga del bar va a ser interpretado en términos de diferencia en términos de tasas de crecimiento probablemente ¿no? si es en logaritmo pero a lo mejor no quieres interpretarlo en términos de tasas sino que quieres interpretarlo en términos del nivel de la serie para interpretarlo exactamente ahora bien también se puede ver como una hipótesis si tus series son no estacionarias y cointegra entonces ya estás del otro lado si tus series son no estacionarias y no cointegra el escenario lo mejor que puedes hacer es diferenciarlo y hacer un bar porque ese es el otro mejor modelo que puedes hacer en series de tiempo después de intentar cointegra intentar cointegra ¿vale? bien creo que por eso abarco una serie de dudas que me llegaron por favor de varios de ustedes entonces no sé si hay más dudas o comentarios ¿no? bueno oiga profesor bueno nada más ya para finalizar entonces cuando se corre el software en los coeficientes lo que hace es aplicar esa prueba de Granger para todas las variables es lo que entendí sí me preguntan en línea si cuando hacemos bar es como si hiciéramos Granger por individual pero todo en conjunto sí la respuesta es ah ok sí es como si hiciéramos todo Granger de hecho es como si hiciéramos un Granger de más de dos variables porque el Granger que yo les enseñé solamente es de dos variables una contra otra y el bar es como si hiciéramos un Granger pero con muchas más variables ¿vale? ok gracias buenísimo bien entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer la revisión de las tareas vamos a dejar unos minutos para eso cuídense gracias gracias gracias